Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Recibimos al CEO del Bochinche Dominicano, junto a la Elon Musk. ¡Oh! La dueña de los mochins. Sí, es cierto. La dueña, la dueña. Sí, es verdad. La CEO y la dueña. Sí. Juan Esteban Eibon Peralta. ¡Uh! Debe ser. ¡Adelante, Ivonne! ¡Buenos de ellos! No, Pimpinela de la farándula. Yo soy Pimpinela. Ay, yo Nela. Sí, sí. Cuarenta años tienen esos dos, verdugo. Calladito. Pero cantando. En el arte, cuarenta años. Ah, pero yo sí, pero cantando. En el arte. Ellos venían ahora, ¿no? Sí, vienen ahora. No, cantaron anoche. ¡Oh! Yo creía, ahí se me fue. Lleno total. Bueno, el día de ayer hablábamos sobre el famoso tatuaje de Arcángel. De la Marash. Claro, de la Marash. Que ustedes saben. Ando, caminando con un flor violento. Con un piqueteca. Bueno, entonces él tuvo que ser sometido a una sedación durante cuatro horas por dos días. Un total de ocho horas. Ya se explicó por qué. Eso es para más rapidez, para evitar el dolor, etc. El día de ayer ya se dio a conocer el video. Que, porque esto era para un video también de una canción. Míralo ahí. Cómo quedó el tatuaje finalmente. ¡Wow! Por eso fue, míralo ahí. Es que es mucho trabajo. Está súper hinchado incluso. Claro que sí, todavía, uf. Está bastante hinchado ahí. Sí. Sí, claro. Fue un mural que le hicieron. Sí, sí, fue un mural. ¡Wow! Pero mira, fue un gran tatuaje. Es como el hermano de pequeños, el evolucionario. Ajá, 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 el evolucionario. Bebé, niño, adolescente. Está bien hecho eso. Un ave fénix. Ahí veo un ave fénix. Eso te iba a decir que el significado del fénix en los tatuajes es ese renacero. Ok, o sea que... Y Justin Santos, el nombre de su hermano, en el medio. De hecho la canción se llama Señor Santos y ya está disponible, míralo ahí, en YouTube, en su canal de YouTube. Fue lanzado anoche. Yo lo estuve mirando, es muy emotivo, es muy bonito. Y el video es justamente de todo el proceso del tatuaje. Eso que vemos ahí fue Bad Bunny que lo subió también, o sea, lo subió en su historia. Ok, qué bueno. Parte del video, obviamente lo ponemos así por el copyright, y Bad Bunny también lo compartió. ¿Y saben que en la industria, perdón, en la industria le tiene mucho respeto a Arcángel? Sí, sí, sí. Porque el tipo es un filósofo, es un teórico, el hombre... No, y que también... Sí, le tiene mucho respeto. Y que él es pico de oro. Por su talento y porque es frontal. Y porque es frontal, él no tiene doble caja. Boquita dura. Sí, 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 es fuerte. Sí, boquita... Nada más chiquito. Es suelta, pero... Señores, y tanto, tanto nadar y nadar y nadar para en la orilla venir a morir todos. Desde el día number one estoy diciendo que de toda la vaina que se ha armado esa muchacha, lo único verdadero era el corte patelito. Pues ayer se dio a conocer ya la revelación de sexo. ¡Ay, Dios mío! Es una niña que espera a Yailin y a Noel. ¡Qué bonito! Una niña. Incluso, mi querido amigo y hermano Carlos Martínez y Pinebox, quizás me molestaron porque yo inmediatamente vi la fotografía azul. Yo le escribí a los dos. Digo, yo no necesito que ustedes me digan si el corte patelito está ahí. Claro, se le veían los pechazos. Porque se le veían las teclas. En este caso, sí, ya ella ahí como que ya abierta. Ella estaba loca por decir eso. Está reconocida. ¿Qué haces? ¿Qué tú haces aquí? Tenemos que felicitar reconocido. Oye, el más duro en los reportes. Sí. Maduro. A donde quiera estar reconocido, ¿verdad? El hombre la hace exclusiva ahora. Para que sepa. Pero también hay que dárselo en este caso a Moisés Alcés. Sí. Que lo dijo y lo dijo y lo recontradijo. Y ella amenazó con amenazas. Ella amenazó hasta el demanda. Con demanda y todo. ¿Por qué él dijo eso? Moisés la pegó, mi amor. Sin embargo, Moisés sí lo sabía, claro. No, no es que Moisés lo sabía. Esa anda tanto tiempo en eso. Adiós. Tú el que nada, bebe agua. No, mira qué pasa. Vamos a explicar. Y estamos seguros de que él embaraza. ¿Voy afuera? Claro, estamos seguros de que él embaraza porque ella está el tercero. Todo el que nada. Ella se vea feliz. Tú sabes que... Tengo gente ahí guayando y guayando. Algún día hay que hacer dulce. Tú sabes que fue lo que le pasó a Moisés. El embarazo estaba muy pequeñito. El embarazo estaba muy pequeñito. Y la mamá estaba culeca. La mamá de Yailin. Entonces, la mamá culeca. ¿Ustedes saben cómo se va a hacer una culeca? Cocoteco, cocoteco, cocoteco. Exactamente. Cantó el huevo. Y eso le llegó a Moisés. Y Moisés lo dio como determinado. Que es la parte con la cual Yailin se incomodó. Y mucha gente dijo... Porque le estaban matando el gallo en la funda. No, no matando el gallo en la funda. Es que un embarazo puede ser que sí. Antes de los tres, cuatro meses no se habla. Pero puede ser que no. Claro. Es incierto. Por eso que la gente se revela después de los tres meses. Claro. No, más para allá. ¿Qué es tu embarazada? Acá, más para allá. ¿Y yo? Exacto. Entonces, hay cosas que no... No, se entiende, se entiende. ¿Qué se entiende? O sea, que hay una parte que hay que esperar. Si tú tienes una muchacha embarazada ahora. No, no, ahora, no, ahora, no. En estos días. No, 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 ahora, no, ahora, no. ¿Vamos a usted poniendo un ejemplo, señor? Vete del país, vete ahora. ¿Eh? Vete ahora. No, no, ahora, no, ahora, no. Ponga el ejemplo conmigo, que es más fácil. Sí. ¿Es qué? Él ponga el ejemplo conmigo, que es más fácil. ¿Cómo más fácil? ¿Más fácil que Cueyly? Más fácil que Cueyly. Ni que más fácil que Cueyly. Más fácil y es fácil. Es más fácil que Cueyly. No me la haga daño, muchacho. Ay, ¿por qué? Hay que inventar. No, ya, ya. Bébete tú usted, para que te quite la peste que ustedes trajeron con nosotros aquí. Concho, sí. Le han regado peste hasta lo de... A todo el mundo. A todo el mundo. No, vale. Aquí tiene peste hasta el Vale Parque. Hay un género, hay una epidemia de gripe, no somos nosotros, nada más hay una epidemia. Bueno, mira, la gripe fue tan de calidad la que ellos trajeron. Se nota que fue gringa. Es verdad. Ella descansa y vuelve. Bien plantada. Yo me sané y volví otra vez. Bien plantada. Ustedes no se han dado cuenta que la gripe está en el pasillo. Y en silencio. Es verdad. Es verdad. No se escucha cancha. Ni estos tigres están bailando titón. Es verdad. Oye, pero debería haber... Estamos toditos en el asesor tratándonos con respeto. No, pasa, entra tú. Sí, sí, no, no, tranquilo. No, no, entra tú primero, entra tú. No, mami, este tiene una peste ahí. No, no, entra tú primero. No, yo espero, yo espero, vete tú. Así es que... ¿Qué más tenemos? Suéltalo. Ay, Dios mío, bueno. Ustedes llegaron... Ay, no, aténsí, dale. ¿Hablaron ya de lo de... Del rumor de... ¿Verdad? Aquí hablaron del rumor de Cachicha y Antonio. Pero hace días que yo... ¿Hace días? Hace días que yo lo dije. No, pues estoy preguntando. Pues yo no estaba en el Cachicha. Vamos a reiterarlo. Por favor. Hace ya, cuando estuvieron en Estados Unidos, incluso, uno de los panelistas dio ya por hecho el... Pero ya está confirmado. Entonces, va. Se dio la negociación. Dio por hecho que Cachicha.com pertenece a... Antonio Española, sí. Antonio Española. ¿Qué? Ya está confirmado ahí. Sí, lo dijo, Dios mío, el de Ilando Filo. Ay, Holguín, Holguín. Holguín, el que daba la primicia. Holguín lo dio en Estados Unidos cuando estaban haciendo la transmisión allá en el Sol de la Unión. Pero es una gran adquisición. Nosotros estábamos enterados, lo único que... ¿Qué es qué? No, que uno no lo puede decir. ¿Y por qué no? Mi rey me lo había dicho y yo lo decía. No, porque fue... Ellos tienen que ser oficial. No importa. Es peor que otro tire la primicia. Pero ya como tú dices que... La tiramos nosotros. Holguín estaba... Hace un mes, yo hasta el corte saqué, tiene que estar por ahí. Estaban ellos transmitiendo en Estados Unidos y Holguín tomó... Holguín. Y dijo... Ay, tengo una información de Holguín. Ay, cuéntala. ¿De cuál Holguín? Holguín. Mírala. El libretista, Dios mío, me olvidaba el nombre de Holguín. Ah, Miguel. Ah, Orlando. Orlando Holguín. Sí, zorratrero. Orlando Holguín está siendo propuesto con problemas y todo por René como productor de Boquepiano en un show. Pero yo tengo entendido que están contratados. ¿Y qué es de lo malo? No, yo no he dicho que es malo. He dicho una información. Pero yo no he contratado. ¿Eh? En Telemicro. Mira, tengo entendido que hay cinco guionistas contratados ya. Sí. En lo que está Puchón, está él, Miguel y no sé cuáles son los otros. Víctor Reyes. Bueno, los tres. Ah, Víctor Reyes. Ah, pues bueno, los cuatro. Muy bueno, entonces. Sí, están ahí. La verdad que van a ser como los libretistas de planta. Correcto. Del canal completo. O de los canales. Muchachos. Como dos. Hacía falta, ¿eh? ¿Eh? Hacía falta nuevas mentes para los guiones de las comedias. Le hacía falta. La de Orgín no está muy nueva. No, no. Qué bueno. No, pero hay nuevos serias. No, yo te escucho. Yo te escucho. Aquí estamos todos siendo hipócritas. Yo te escucho. Hay nuevos serias. No, nadie es hipócrita. No. No, son buenos todos. Ahora ninguno es nuevo. No, no. Ninguno es nuevo. Puchó. Puchó. Hay nuevos serias. Pero la plataforma en Telemicro. Bueno, relativamente nuevo en comparación con los demás. Pero la plataforma en Telemicro, en ese tipo de dinámica, de guión de telemicro, creo yo que ninguno había trabajado. Claro que sí, todos ellos. Sí. Claro. La vida entera tienen entrando y saliendo. Sí. Claro. Hasta donde yo recuerdo, sí. Sí. No sé, pero me suena que sí. A mí me suena. Lo que pasa es que... El contador de historias, un proyecto que tiene Víctor Reyes en Facebook. Búsquenlo. El contador de historias. Muy bueno. Ok. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. No, las historias de Facebook. Las historias que son para Facebook. Parado, parado. ¿Cuáles son esas que son para Facebook? Tú no has visto. No. Ella le dijo que no y más tarde él fue millonario. Cosas así. No. Sí. Pero mi amor, hay que... ¡Qué pasa la desgraciada! El dinero de Facebook es ahí que está. Sí. En historias. Pero una cosa... Comenzaré con las historias, digo... Ay, por favor, ojalá. Ojalá. Es que tú sabes que yo no me doy por Facebook. Sí, sí, sí. Sí, pero sí tengo que monetizar. Pero se llama el contador de historias. Búsquenlo. Sí, ya lo buscaré. Le dije a cierta persona que me ayude en Facebook porque... Ya, maravilla, a ti no hay forma. Tú ni... En Facebook, en Facebook. Es que no hay forma. No me digas. Yo me rendí. No me digas. Yo no me doy por... ¿Y mi YouTube? Sigan. ¿Qué tenemos? Pues bien. Eh... Se hizo... No se hizo viral, no. Una cuenta subió esta nota de voz de una supuesta y alegada vecina de Omega quejándose de que él, supuestamente, la había amenazado. Vamos a escuchar lo que dice esta nota de voz. Omega. Ay, Omega, Dios mío. Y pero vecina chismosa también, ¿eh? Delante de los cuachimán de... ¿Cómo es amenazarme a mí? Y yo, lamentablemente, esa vaina no se la cojo a nadie. Tengo mucho tiempo viviendo aquí en la... ¿Cómo va a ser que si yo salgo a darle una vuelta a mi nieto y me paro y él me cae atrás, viene amenazada a mí? Que si yo me paro ahí frente a su casa, yo voy a saber lo que él me va a hacer. Yo quiero que él me diga a mí lo que él me va a hacer a mí. Yo quiero resolver ese problema con Omega. Sabiendo a él que la victoria le queda chiquito a él. Sabiendo él bien claro. Si a mí me da la gana de meterlo preso, como él está acostumbrado a que las mujeres lo metan preso por su sinvergüencería de estar amenazando. Y tengo testigo ahí a tres personas. Lo puedo hacer. Y de muy mala manera. Porque, perdón, se puede ver involucrado en muy mala forma a él. Y conmigo que no se juegue, Omega. Y si está en el grupo, conmigo que no se juegue, porque él no sabe para lo que yo doy. Ando dándole una vuelta a mis nieto. Ella no se ha dado cuenta que la gente lo está amenazando públicamente. Exacto. En lo que ella dice, según ella, estaba paseando a sus nietos y se para como frente a la casa de Omega. Dice ella que no sabía tampoco cuál era exactamente. No sabemos si era una casa o un apartamento. Pero que él, dice ella, que salió y la amenazó y le dijo algo. Ese cuento como que está corto. Porque por algo, él lo hizo. Si es que lo hizo, por algo él lo hizo. Y me explico, no es que nadie tenga que amenazar a otra persona porque se te para enfrente. Pero hay que ver qué le está faltando a ese cuento. Porque no es verdad que porque por mi casa pase una persona enfrente, hasta se puede parar. Y si no está haciendo nada indebido, yo no tengo por qué amenazarlo. Porque la calle es pública, independientemente. Ahora, si entró a mi casa, ya son otras quinientas. La calle de nosotros. Sí, no, y además es diferente. Pasa, es verdad, es incompleta la historia. Hay algo que falta. Porque ella pasea con los nietos. Con los nietos. Ahora, si paseara con un perro, tú sabes que el perro mina donde quiera. Claro que sí, pero para eso uno anda con la fundita. Que el dominicano no tiene costumbre de andar con la fundita para recoger. Pero no será que a él no le gusta como que se asomen a la casa. Y ella se está asomando a la casa. Por eso digo, algo hay que ver si es que los nietos también. Digo yo, espérate. Es que tú no se puede estar paseando desnudo por la casa. Es que cualquier cosa que uno diga es especulación. Porque ella está dando. Hay un cuento incompleto. Nota de voz. Incompleto. Es que me amenazó. ¿Por qué te amenazó? Hay que ver si es que los niños también le quitan las flores. O cuál fue la amenaza. Hay que ver que ella define como una amenaza. Exactamente. Él le dijo como que se mueva de ahí. Que si no se mueve van a tener problemas. O cuando viene a ver ya tiene la costumbre, como pasa. Porque todo el mundo tiene un vecino que la costumbre parquease frente al estacionamiento tuyo. No te deja salir. Pero en el caso de ella no fue por parqueo. Él alega. Ella alega que era paseando a los nietos a pie. Pero como dice Isabel. Al final la que está amenazando es ella. Ella. Pero bueno. Que al final la que está amenazando es ella. Claro. Porque ella mandó eso al grupo del... A Omega que se cuide. Que se yo cuento. Que no sabe. O sea, el que tiene que... Ella lo está amenazando públicamente. Él no sabe lo que yo soy capaz. Dijo ella en esa nota. El que tiene que ir es Omega. Que lo va a mandar a la victoria de Nueva. Y de él no tenemos... No, nada más por los antecedentes que tiene Omega. Ajá. Él debería ir adelante. Él debería ir adelante. Y decirle, mire, esta mujer me acaba de amenazar públicamente. Sí. Exactamente. Señores, miren. Cuéntame. Y la música... Porque Omega no es honguito. Que se lo permiten todo. ¿Qué le pasó? La música llora en el día de hoy. El fallecimiento del cantautor Pablo Milanés. 79 años de edad. Murió en España. En Madrid, justamente. Este 22 de noviembre. Se da a conocer la... Se suspendió la presentación que él tenía aquí. Y parece que era porque estaba enfermo. Exactamente. Él tenía ya una condición de la que fue operado en el 2015. Del riñón. Y ahora mismo nos informa también las causas del fallecimiento. Pero sí ya venía desmejorándose por esa situación que tenía. Estaba interno. Y eso. Nos hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me quisieras que murieras por mí. Ay, Dios mío. Para vivir. De verdad, de verdad. Para vivir considerada una... Fue considerada una de las 20 canciones del siglo XX. Sí. Que mucha gente de la... De las mejores canciones del mundo. La conoció en voz de Gilberto Santa Rosa. Ajá. Que la grabó y la popularizó de nuevo. Sí, también. Muchos artistas han grabado temas. Sí, sí, claro. De Pablo Milanés. Sí. Que es el padre de la nueva trova. Uno de los fundadores de la nueva trova cubana. Yolanda, que es una de las más conocidas también. Y el breve espacio que no está, que lo hizo popular aquí también, Adelisa Pantaleón. Ajá. El breve espacio en que no está. Mi artista favorito, este Don Pablo. Don Pablo, uno de los artistas míos favoritos. Querido Pablo. Sí. Era uno de los discos de él. Sí, es verdad. Yo recuerdo que mi madre, tengo que agradecer a mi papá y mi mamá esta cultura musical que me han dado, que nos dieron. Y los sábados en la mañana eso era disco por disco. Sí. La guba, y a limpiar la casa escuchando música de Pablo Milanés. Qué bonito. Yo me nutría tan bien después, obviamente, cuando era niño. No, no, no. Cuando escuchaba a Juan Té, las favoritas de Juan Té. No, no, no. No, barbarazo. ¿Cómo así? Niño no era. No me dejaban escuchar. No, tú era grande. Tú le llevas como 10 años, Juan Té. Claro, bárbaro. Juan Té no había nacido. Bárbaro. Me decían, tú no puedes te escuchar. Para que pipí. Para que pipí. Uno de los mejores, de las mejores, ¿cómo se llama? La discografía, ¿verdad? Discografía, sí. Legado musical del maestro Pablo. Del poeta musical Pablo Milanés. Él y Silvio, ¿van ahí? Lo han comparado todo el día. Lo han comparado mucho verdad. Silvio fue más poeta. Sí. Elevado en metáforas. Pero Pablo fue más poeta de cotidianidad musical. Ya comprendo. De historias. Ya te canto. Sí. La poesía de Pablo estaba en la historia. Y la de Silvio está en las metáforas que él va construyendo línea por línea. Ojalá. Pero bien. Sí, claro. Fui te doy. Es que somos de ahí. La tengo que dar. Fui te doy. Y tú sabes que en el momento en el que la música era música de protesta, Silvio fue una bandera. Claro. Ojalá. Silvio fue una gran bandera. Sí. Bueno, también para conectar lamentablemente con la... El que iba a Cuba pensaba que se iba a encontrar con Pablo y con... Oh, pero mi amor. No. Sí. O mi hijo me narra. Y ya estaban ahí en todos los bares. Y Pablo, ¿dónde vive? Preguntaba uno en Cuba. ¿Y dónde vive Pablo? Y dice, bro. Pero bárbaro. Ay, que la mayoría de los cubanos están a conmigo. ¿A serio? Hola, no voy aquí. Te echan un boche como no, los cubanos están a conmigo. Imagínatelo, pobre. Que para conectar también con los lamentables fallecimientos, Mariluviera, que es muy conocida, evidente, lamentablemente también falleció a raíz de un cáncer que tenía, según la información, hace 14 meses y lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer. Todos sabemos que cada año, para los inicios de año esperábamos como esas predicciones de Mariluv y lamentablemente pues ya no será así este año. Paz también a su alma y mucho consuelo para su familia. Que fue también la primera esposa de Juan Lamur. Sí. Sí, sí. Y a la época de Hurón. Exactamente. Y tú sabes que para finalizar y para Dolor de Manolo. Ay, Manolo. Sí, porque yo no puedo oírme sin... Si le va a doler, lánzalo. Sí, exacto. Pero lánzalo con placer. En Australia. Eso para mí, traerlo aquí. En Australia. Este escenario. En Australia, en Australia, estaba en Teteo. Ajá. En Teteo Dua Lipa. ¿En Australia? En Australia, sí. Y en una, en una, en un... Está más bueno que Dua Lipa. En un asunto, en un asunto, en un asunto ahí bien, bien técnico. Oiga. Y a quién sonaron y Dua Lipa se fue a cantar. Ay, 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 Manolo. Ay, Toki, tú eres de respeto. Ay, Manolo. El tucuntazo. No, mentira. Yo tengo un novio. El tucuntazo. Pongo el video. Aunque no le ponga el audio. Pongo el video. Ponlo completo ahí, para que se dañe esto. Mira, mira a Dua Lipa. Ahí, pa, 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 pa. Y ahí me empiezo. Tengo un novio. Qué mujer. Mira, mira, mira. Pero un Dua Lipa es una cosa. No la mire, que te agradecer. Guau, guau. Y si tú ves su papá. Yo conozco ese golpe. El papá de Dua Lipa. Muñeco. Ella es un pitico de tráfico al lado de su papá. Dua Lipa. Yo pensé que era un moreno. Para el dolor tuyo. Ahí está. El mundo se está toquichando. Toquichando. Lo que viene es Tata.